Música Amigos de damosalaferia.com hemos venido a visitar a Diosdado Gaitán Castro y nos ha recibido con amabilidad en la comodidad de su casa ¿Cómo estás Diosdado? Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo feliz y contento por la visita un saludo grande a todos los televidentes del mundo Diosdado, mucha gente nos ha preguntado ¿Cómo fue ese problema con tu hermano? ¿Ya lo solucionaron? ¿La gente está feliz por la solución? ¿Por tenerlos reunidos nuevamente? ¿Qué es lo que se viene para los Gaitán Castro? Bueno, sí, ya todo está solucionado y en realidad nosotros somos conscientes que la familia es la célula de la sociedad ahora nosotros nos hemos reconciliado hemos recuperado nuestra familia y estamos ahí para hacerle frente a los retos que nos presenta el mundo El dúo hermano de Gaitán Castro es una institución musical muy grande que ha sido capaz de sacar de abajo al huayno y ponerlo en una tribuna para que el mundo entero sepa la grandeza de este canto nuestro así que si nos hemos vuelto a juntar es para hacer cosas grandes cosas trascendentales cosas históricas pero siempre con el concurso y la participación de todos los peruanos Dime, ¿y alguna nueva producción que se avecina? ¿Algo nuevo? ¿Alguna nueva canción que hayan generado? Sí, hemos editado por lo pronto dos videoclips de dos canciones que las habíamos grabado ya hace como 10 años justo antes de separarnos entonces hemos hecho los videoclips y están gustando mucho son de las canciones Río Mantaro y de La Profesorita así que lo dejamos a consideración de ustedes y vamos a seguir haciendo cosas mayores Diosdado tanto tiempo trabajando tantas giras internacionales ¿qué sientes al tocar en el extranjero y ver reunidos a todos los peruanos escuchándote? Hermano es una satisfacción tremenda indecible indescriptible yo creo que el talento esto que yo tengo ahora esta posibilidad que tengo ahora es con la gracia y el favor de Dios entonces tú ves de repente a tantos kilómetros fuera de nuestra patria a gente peruana reunida alrededor de este canto y sintiendo profundamente y nosotros convirtiéndonos en el cordón umbilical en ese instante trasladar de repente a la gente que se ha congregado aquella noche o aquel día hacia su pueblo hacia su familia hacia su amor hacia algo no sé, algo y realmente ves a gente que derrama lágrimas pero con una nostalgia con un sentimiento profundo en realidad a nosotros nos embriaga pero nos embriaga de emoción y yo quiero agradecer infinitamente a Dios por esta posibilidad y si yo volviera a nacer yo quisiera ser cantante pero intrépete de este canto nuestro milenario porque así es encierra el corazón mismo de nuestro pueblo ¿le regalas una canción? me quedo un poquito ¿A qué has venido a tierras extrañas? Alza tu vuelo, vamos allá con yo Diosdado, tú también, como nos has contado, has vivido fuera del país Has tenido una estancia de tres meses Las personas tienen años en Estados Unidos, los peruanos, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Japón Mándales un saludo nostálgico Que sientan que el Perú está cerca de ellos Sí, en realidad, si todavía no hay posibilidad de volver En realidad, todo está en la mente y está en el corazón Que nunca dejen de ser peruanos Yo tengo un hermano que se llama Carlos, que está en España años y años Y cuando me llama, sigue teniendo el mismo sentimiento andino El mismo tono andino de cuando se fue Entonces nosotros también debemos de ser así, orgullosos Y no perder nuestra identidad Vamos adelante, fuerza y acá los queremos En el río del Mantaro En el río del Mantaro, tengo un toque al cristalino Amorcito como el mío, fácilmente nos encuentra Amorcito como el mío, fácilmente nos encuentra Y si se encuentra, ay caro cuesta, caro cuesta, poco dura Y si se encuentra, ay caro cuesta, poco dura Música 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 Como bota de rocío entre flores de retama Como bota de rocío entre flores de retama Ella es la lluvia, ella es la lluvia, ella es la lluvia, que riega mi alma, es mi esperanza, mi vida toda Música Ella es la lluvia, que riega mi alma, es mi esperanza, mi vida toda Música Música Y recorrer mundos libres Música No habrán barreras que impidan, nuestro amor es verdadero Música Nuestras almas son gemelas, que nacieron para amarse Música Entre el follaje y la brisa, ambos juramos amarnos Música Sembrar de flores el campo, y recorrer mundos libres Música No habrán barreras que impidan, nuestro amor es verdadero Nuestras almas son gemelas, que nacieron para amarse Música 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 Gracias por ver el video.